Daniela reacciona a su pelea con Ivonne Montero. Resulta que esta concursante observó todas las imágenes en donde ella perdió los estribos con su compañera Ivonne. Por este motivo, dijo que estaba completamente reprobable su actitud y que obviamente había pensado mejor las cosas. Sin embargo, solo manifestó una y otra vez que no se comportó de una manera correcta, pero en ningún momento le pidió disculpas a Ivonne, simplemente que comprende que una persona no tiene que comportarse así. Por otro lado, manifestó que si alguien habla mal de Ivonne Montero en la casa, es porque ella tuvo actitudes que no son nada agradables. Por ejemplo, Ivonne y Eduardo en algún momento fueron parejas y Montero utilizó las cámaras de este programa para evidenciarlo y dejarlo mal ante el público. Posteriormente, hizo lo mismo con Nacho y Lewis y para rematar con Salvador Cerboni. Por esta cuestión y por este modus operandi, le dieron la espalda en la casa. Lo que es un hecho es que de la misma forma Daniela en diferentes momentos habló mal de todos. A Salvador le dijo periguero, habló mal de Natalia y prácticamente todos en esa casa se comportaron de mala manera, pero aparentemente a la única que le hicieron pagar las consecuencias fue a Ivonne Montero. Después de esto le mostraron las imágenes de cómo Osvaldo, Yolanda Andrade y Alicia Machado hablaban de ella. A Osvaldo le mencionó que sus opiniones no contaban, pues él le había dado un beso de la muerte a Cerboni. A Yolanda Andrade le dejó el mensaje que quiera o no tendrá que trabajar con ella, puesto que anteriormente Andrade manifestó que no quería ver a Daniela en ningún trabajo. Sin embargo, Navarro mencionó que este domingo Yolanda quiera o no compartirán escena, pues están invitadas al programa. Y Alicia Machado había enviado el mensaje de que apoyaba a Ivonne Montero porque la hija de Ivonne es venezolana y porque lo que le estaban haciendo era acoso. Ante esto, Daniela manifestó que respeta la opinión de Alicia Machado y dejó en claro que sabe perfectamente que no debió actuar de esa forma, simplemente que no tenía que actuar de esa manera. Lo que es un hecho es que cualquiera que sea el caso, si Ivonne Montero tenía problemas, era con Eduardo, Cerboni, con Nacho o con Lewis, ya que en ningún momento peleó con Daniela. Sin embargo, Daniela se compró un pleito ajeno. Por ese motivo, es algo ilógico que ella estuviera tan molesta por un problema que no le competía, pues literalmente Ivonne Montero jamás habló de Daniela y Daniela peleó en nombre de otras personas que al final son adultos de 40 años que no necesitan un chaperón. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.